No van a competir directamente con ese programa, pero ¿cuál es tu opinión sobre Ventaneando? Sí, pero sé que nos tenemos buen rollo. Es con el único con el que tengo contacto y que nos seguimos en redes. Hoy no lo veo porque es una hora difícil para mí en la que estoy trabajando porque aparte, por suerte, estoy en muchos otros proyectos, pero creo que es un gran formato. Creo que esa idea que tuvo Carmen Armendariz hace más de 20 años, de juntar personalidades, a hablar de otras personalidades, es espectacular. Admiro a Patti Chapoy. Creo que llegar a los medios a veces puede ser, aunque es difícil, es lo más fácil de todo porque permanecer es de verdad una proeza. Creo que la admiro. Me parece una mujer muy inteligente, me parece una gran líder. Y pues nada, yo no tengo más que palabras de admiración. Me gusta que la gente se apasione en su trabajo y creo que eso ha hecho que Ventaneando lleve los años que lleva al aire. Entonces, ¿qué opinión tengo como programa? Hoy por hoy no te puedo decir, no lo veo, no sé cómo está conformado más allá de Patti y de Daniel, pero a ellos va mi admiración y respeto y no me gusta esta posición automáticamente como si fuéramos enemigos. Al final, todos los que están en ese programa, los que están en Ventaneando y nosotros, trabajamos para una empresa y nos toca rizárnosla por la empresa, pero aquí nada es personal. Ahorita mencionaste algo muy importante, te toca estar en este momento, en un muy buen momento, porque estás en UU, estás en el programa hoy, pero yo tengo la duda, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la macanota? ¿Qué va a suceder con ese programa?